Buenas noches, Conejo Man. Para que todo el mundo a mí vence pa' respetar, eh, 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 cuando yo salgo a ganguear, si usted me ve muy quieto, no joda ni un poquito, se jodan así un iPhone, yo los tiro todos y tú, ah, eh, eh, eh. Ahí estaba Dol, pero aprovechaba hoy, queremos seguir en conexión contigo. Bueno, Benito, Benito, ¿todo bien? ¿Qué fue lo que pasó en esta situación? Oye, mala mía, lo que pasa es que yo iba por una discoteca en Casa del Campo, entonces había una turba y todos decían Benito, 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 y el único Benito que yo conozco es uno que está en el Canal 4, que es un gordo. Entonces, ella me dijo, vamos a tirar un sechi, entonces yo vi que el celular estaba en modo avión, y yo lo tiré, lo tiré, y qué va, y le fue a caer a un tipo ahí, y, pero nada, yo estoy hablando con los representantes a ver qué provecho le sacamos a todo esto. Bueno, ahí están las declaraciones de Benito, si tienes algo, si tienes...